Siempre unidos universitarios, el saber, el amor, el amor, el saliento y acción solidarios, por la selva de un mundo mejor. El saliento y acción solidarios, por la selva de un mundo mejor. Algo amante, hoy brilleras e iluminas de lo que la mente, hoy tus hijos, tu himno caliente, a tu gloria queremos cantar. Que en el mundo al saber infinito, tu destino por siempre se duque, y que tu ánimo santo se duque, gloria sol de la selva de un mundo mejor. Y que tu ánimo santo se duque, gloria sol de la selva de un mundo mejor. Siempre unidos universitarios, el saber, el amor, el amor, el saliento y acción solidarios, por la selva de un mundo mejor. El saliento y acción solidarios, por la selva de un mundo mejor.